¡Vamos! 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 ¡No hay dado! Eh... ¡Tijera! Los dos dependemos del lado todo el torneo. ¡Vamos a los dones! ¡Ja, ja, ja! ¡Pueso, bandego! ¡Ságanlo, mi izquierda! ¡Disciplina! ¡Dale, un dado! ¡Alto! ¡Mañeras, coge! ¡Pueso, el Ruder, que gana! ¡Vamos, ya ve! ¡Diga, eso que va a ver! ¡Se baja! ¡Ya quieres jugar, ¿verdad, Paolo? ¡Ya te va! ¡Sí quiero jugar! ¡Igualmente! ¡Aquí anda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Shh! Por favor, muchachos, hagan silencio todos. ¡Shh! Esto no es la instrucción, ni tanqueada. Al... ¿Vos os destruí totalmente? ¡Para aquí, más! ¡Para aquí, más! ¡Más! ¡No tengo ni mierda! ¡Ah! Y... ¡No puedo cumpliarlo esta vez! ¡Está bien por la magia! ¡Está bien! 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 ¿Qué hace? Y a mi las... ¿Cuándo me sigo daño, me descarta, llevo yo, le traigo un... Exactamente. Solo dos por turno, y... No puede caer normal, y... Después tengo de buscar a todos los costes. ¿Puede? Por mas que quieras no jugues a Anelo, no se te gusta. Puedes intentar que se lo olvide pero no creo. Me golpearon en la cara. Me golpearon en la cara. Me golpearon en la sien. Me golpearon en la sien. Si ya ves grande como algo. Perfecto. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. ¿Y que haces el Tripea Busca? Si. Lo Carreo. Por allá. Solo que hicimos palitos. Hoy tiene 2008, 2009. Rayo me gana. Perfecto. Potsy tiene platos. Tienes dos guilas de que digan todo. No me gusta. Pero son buenísimos. Carta. Chame. 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 No se va a que saca la lengua. Sexto. Dale. Manos y en mi, ¿verdad? Sexto. Dale. Quince. Dale. Bien. Estas puertas por acá. Yo tengo que poner un poquito. No, pero no lo usa yo, ¿sí? ¿De qué te quedas? Como veinte mil en la mano. Si. ¿Es Costo y Vía, Vía? En ese momento decide que efectos, verdad? Si, efectos los tres. Ah, aquí, la goma, si. Convoque, convoque, convoque. Convoque, convoque. Convoque. ¿Lenace? ¿Para qué hora? Scarf. ¡Májalo! ¡Májalo! ¡Májalo en la espalda! ¿Lenace? 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 ¿Se mandan con un pasaje de cementerio? ¿Lenace? 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 No. No. ¿Lenace? Entonces, ¿no removiría? No. ¿Lenace? ¿No se removía con algo? No, digamos, no removería él porque él quiere renacerlo. No me haría daño. Ok, dale. ¿Cómo caras por ese maestro? Porque hizo chancho y... Lo está sacando del cementerio. Pero ese man en cada momento cayó. Y se activó los tres. Ya se activó. Ah, ok. ¿Te acuerdas de qué perro dijo? Activo los tres. Ah, ok, claro. ¿900? Uno desactivado, los más ya no necesitan estar en el lugar. Suave, ok. 700, 817. Pega con quién. Pega con este man. Perfecto. A pensar... ¿Qué hacemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cuando ese maestro se destruye... ... 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 ¿Se mal? Se mal, se mal. ¿Qué estás? Lleva la mano. No. Perfecto, el dante. Dale. Mmmmm... ¿Está bien? El primer dante y el otro dante. ¿Solo lo sabía? Todo lo demás había activado. Es que esto además ya hay un dante. Por allá. Es como los concertos del pueblo son mate. Desde aquí solo veo brillo. Creo que viene el carro, ¿no? Mmmmm... No, no lo le han sido. ¿Viene el concerto? Voy. 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 Gracias. Y bajamos este marco. Cae. 7. 6, 9, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ya comenzamos a escarte en la mano. Gracias. 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 Gracias.